¡Wow! No puedo creer que el primer sorteo sea en este canal de esta forma. No tengo palabras. Si son de Perú y tienen una mascotita o saben de quienes tienen una mascotita, por favor vean todo este video y no olviden compartirlo porque este es un sorteo del cual nunca he visto. Empecemos con el video. ¡Hola! ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Inés y sí, yo sé que esto parece muy raro. Estoy haciendo este video en mi canal de vlogs Inés Vlogs y yo sé este no es un vlog, sino que es el primer sorteo que tenemos aquí. No en el canal, sino en general porque mi canal principal es IneHT25 que les voy a dejar aquí en pantalla. Es el canal principal, pero debido a que me encuentro en Perú, pues decidí, como ya les había comentado anteriormente en redes sociales, hacer el primer sorteo solamente para las personas aquí de Perú, pues porque estoy en Perú nuevamente. Y pues bueno, estoy muy nerviosa. Es la primera, primera, primera vez que estoy haciendo un sorteo, así que espero no darme, no hacer muchas bolas. Igual después de este video, cualquier duda que ustedes tengan, háganmelo saber en redes sociales para poder hacer, darles un en vivo o explicando mejor las reglas o todo. Pero bueno, vamos a empezar de una vez en qué consiste este sorteo, porque ya vieron algo de eso en el título, pero les voy a explicar súper bien porque no quiero que haya ningún error ni nada. Y disculpen el ruido, chicos, como les he explicado en videos anteriores. Me encuentro aquí en Lima, en mi departamento, y estoy frente a una pista y pues las personas aquí en Lima como que no son las mejores manejando, entonces van a escuchar como que ciertos ruidos. Espero que con la edición pueda como que bajar un poquito la intensidad del ruido exterior. Voy a hacer un video de mi canal principal, INE HT25, explicando todo lo que he estado haciendo durante este más de un mes, casi mes y medio que he estado aquí en Lima por temas personales, universidad, si me siguen en redes sociales y ya son suscriptores míos, pues saben a qué me refiero. Todo eso se los voy a hacer saber en ese video que pienso ser en mi canal principal. Pero déjenme contarles rapidito por qué estoy haciendo este sorteo, sobre todo para las personas nuevas que seguramente están viendo este video en este momento, por pues el tipo de sorteo que voy a hacer. Mi nombre es Inés, chicos, yo... No, mi nombre es Inés, soy peruana, pero vivo actualmente en Florida. Y aprovechando que iba a estar acá en Perú, pues se me vino una idea muy bonita, que fue hacer el primer sorteo solamente para Perú. Tengo planeado hacer más sorteos del mismo tipo de este sorteo que pienso hacer, chicos, más adelante. Pero en vista de que me encuentro pues acá en Lima, aprovechando que, digamos, aquí en Perú, pues conozco cómo es el tema de envíos y todo más o menos. Entonces no me quería lanzar a hacer un sorteo internacional. Recién estoy pidiendo informaciones a amigas que también hacen videos en YouTube de cómo es el tema de envíos y todo, porque no sé absolutamente nada. Así que dije, ok, vamos a hacer en Perú. Y vamos a hacer el primer sorteo aquí en Perú. Como vieron, chicos, en el título del video, o seguramente como han visto en la miniatura, este sorteo va a ser para los peluditos de la casa, para las mascotitas, en especial para los perritos. ¿Por qué estoy decidiendo hacer este sorteo, chicos? Aquí en este canal de vlogs, que no hace mucho, hace que tiene ya tiempo que lo abrí, pero no desde hace mucho he comenzado a poner todos mis vlogs, los videos que yo hago de las cosas más relevantes en mi vida con mi familia, mi esposo y mi perrita Molly, que les voy a dar una foto, que básicamente Molly es la responsable por la cual yo estoy haciendo este sorteo. Para las personas que no me conocen, que recién están viendo este video, chicos, Molly es una perrita adoptada. La adopté aquí en Perú cuando era muy, muy bebita, y hace más o menos casi ya medio año la pude por fin llevar a Florida. Ha sido toda una historia que en este canal de vlogs, les voy a poner aquí, chicos, el enlace y la miniatura. Ya subí un video de cómo fue todo este proceso de traer a Molly a los Estados Unidos. Ella se encuentra en este momento en la guardería en Estados Unidos, mientras que yo estoy aquí en Perú haciendo estos pendientes. El tema, chicos, principal es de que así como yo adopté a Molly, y gracias a Dios le he podido dar una buena vida, Molly es una perrita muy feliz, chicos. Si ustedes se suscriben al canal para poder participar en este sorteo y le dan una miradita a mis vlogs anteriores, pues van a ver cómo es que nosotros vivimos con Molly. Se vienen muchas más cosas con mi perrita Molly. Yo soy una dog lover total. Me encantan los animales, los gatos, los perros, todo. Pero pues tengo a Molly y es toda una historia bonita que ya en mi canal principal, que es INHT25, porque ese es mi canal principal donde subo videos de maquillaje, subo hauls, compras y videos variados. Eso está en mi canal INHT25, que si desean los invito a que también se suscriban, porque pronto voy a hacer un sorteo en este canal, también para Perú, y después voy a hacer los internacionales. Pero va a ser en este canal, que es mi canal principal de YouTube. Este canal es como que mi segundo canal de vlogs, pero debido a que el sorteo, pues implica a los peluditos, implica a Molly. Después donde ustedes van a ver a Molly en todo su esplendor, pues es en este canal. Así que en este canal decidí hacer este primer sorteo. Aquí, chicos, en Perú hay mucha necesidad en cuanto a los animalitos. Y yo sé que a nivel general, en toda Sudamérica, en diferentes países, como lo que es México, Ecuador, Colombia, lamentablemente hay mucho maltrato animal, lo que también incluye el abandonar un animal. Y es una persona, chicos, me afecta. Yo quisiera ayudar a todos los animalitos. Lamentablemente no siempre se puede hacer eso. Yo sé que en otros países, como en Estados Unidos, también se ven esos casos de maltratos, abandonos y todo. Pero aquí en Latinoamérica, y sobre todo aquí en Perú, siendo yo peruana, pues son cosas que, chicos, de verdad vivo día a día. Sigo varios grupos de animalistas en Facebook y veo diferentes casos. Hay algunos que he tratado de ayudar. Otros a veces no se puede. Lamentablemente, y pues esto es una realidad. Acá en Perú, chicos, se ha visto en así diferentes artículos en Facebook y todo, de personas, pues, que también utilizan este tema de ser animalistas para también lucrar a través de los animalitos y obtener dinero fácil. Entonces, eso me parece horrible, pero bueno, no es el tema centrarse en eso, sino que hoy en día, y hablando solamente de Perú sin desmerecer a otros países, que también necesitan bastante de esta ayuda. Perú, Lima, hay bastantes casos de maltratos. Hay bastantes personas que rescatan animalitos de la calle. Hay los albergues que están súper llenos. Hay bastante necesidad en este caso, chicos. Así que pensando en qué tipo de sorteo hacer, quería hacer uno de maquillaje, que también pienso hacer, pero como les digo, todo eso es en mi otro canal, INHT25. Quise hacer este primer sorteo, el primer sorteo en memoria de, bueno, Molly está viva, pero o sea, como que a nombre de Molly, porque Molly fue una perrita muy afortunada en el sentido de que fue adoptada por una persona que la quiere y una persona que mucho o poco le quiere dar lo mejor y le está dando lo mejor. Y me esfuerzo en darle la mejor calidad de vida en cuanto a alimentación, techo, ropa, todo lo que eso conlleva el que uno adopta un animalito. Sin embargo, no todas las personas que adoptan animalitos pues tienen esas mismas condiciones y los albergues pues tampoco tienen las mismas condiciones. Siempre se está requiriendo ayuda de muchas personas para que se puedan mantener, porque pues los albergues normalmente no tienen ningún tipo de ayuda del estado, al menos acá en Lima o acá en Perú, que yo sepa. Y pues siempre se está pidiendo distintas donaciones. Entonces, chicos, pensando en todo esto, yo dije, bueno, el primer sorteo, más de maquillaje o más de lo que sea, quiero que sea esto, lo que ustedes han visto ya en el video del video, voy a estar sorteando comida de perro valorizado en 500 soles, que es la moneda de aquí de Perú. Este primer sorteo solamente va a ser para Perú, como dije en el inicio, porque me encuentro acá y es como un sorteo muy especial para mí, el primero. Se vienen más internacionales, pero eso es en el otro canal. En este canal he querido hacer este, porque en este canal es donde ustedes ven más a Moli, donde se ve más a Moli. Ahora, ¿por qué 500 soles y por qué comida de perro? Chicos, yo estoy acá en Perú ya desde hace más de un mes, pero por los temas de universidad, les juro que hasta este momento recién he podido sentarme y hacer este sorteo. No he tenido tiempo para nada. Felizmente, todo terminó de una forma muy exitosa para mí. Entonces, ya les contaré en el otro video, en el canal de INEHT25. Y por fin puedo hacer este sorteo. Entonces, yo pensaba hacer este video del sorteo cuando recién llegara a Lima, para que durante todas las semanas, porque quiero que este sorteo dure dos semanas, o sea, cada dos semanas recién decir los ganadores y que más gente tenga el chance de participar. Yo pensaba hacer el sorteo, bien llega a Perú, el anuncio, y pues después que pasen las semanas, dependiendo quién ganara, si gana alguien que no tiene perro, si tiene gato, pues le compro comida de gato, valorizada en los 500 soles. Que según he visto en los supermercados y cuánto cuestan esos costales de comida de perro, están algo de ciento y tanto, el que es normal, ni el más caro ni el más barato, como que normal, ciento y tanto, algo así. Entonces, 500 soles, asumo yo, saldría por lo menos tres sacos de comida de perro y algo más, o sea, como para completar los 500 soles, porque los gastos de envío y todo lo voy a cubrir yo, muy independiente de los 500 soles. Bueno, yo pensaba, entonces decir, bueno, cuando sale el ganador, si el ganador me dice, Inés, yo no tengo perros, tengo gatos, entonces le compro comida de gato. O me dice, Inés, yo tengo perros y gatos, pues le compro comida de perro y gato. El tema, chicos, de que no voy a poder hacer esto, porque estos son mis últimos días aquí en Perú. Como les digo, recién me he desocupado y recién he podido hacer este video, así que yo no voy a estar aquí. Entonces, necesito tener el premio, por así decirlo, ya listo, porque cuando sale el ganador, yo no voy a estar acá en Perú, pero pues tengo familia y voy a encargar uno de mis hermanos o algún amigo allegado que se encargue de hacer la entrega. Así que, pues, no puedo esperar hasta ver quién gana, porque, pues, enviar a otra persona que haga la compra y todo, es como que más, pero yo voy a dejar todo listo y de esta forma poder irme, tranquila, sabiendo que el sorteo sigue corriendo y luego simplemente tal persona hace la entrega y ya está. Así que por eso decidí que esta vez sea solamente comida de perro. Voy a venir más de este acá en Perú y dependiendo de cómo vayan las cosas en el canal, en los canales y todo, pues, me gustaría hacer otra vez un sorteo similar a este. Vamos a ver primero cómo va ese sorteo. Como les digo, sería fácil, yo simplemente ir a un albergue y a regalar la comida, pero hay tantos albergues que necesitan o hay personas, como les dije, que adoptaron un perrito, tienen un perrito o varios perritos, pero no tienen como que el suficiente dinero para darles una buena alimentación con comida balanceada de perro, comida para perro, porque saben, pues, que la comida casera es buena también, pero no es como que la más ideal, no es una comida así súper, súper balanceada para un perrito. Entonces, para este sorteo, chicos, serán algo de tres bolsas, pero comida general. Aún no sé muy bien qué marca voy a utilizar, esto no es auspiciado ni nada, no quiero comprar la marca más cara porque me van a salir que dos sacos. Estoy pensando en una marca regular. Ya en historias en Instagram, voy a estar, voy a estar pidiendo sugerencias que marcas. Estoy pensando en alguna marca de que sea Rico Cam o que sea mi mascot, que me parecen marcas buenas. Cuando yo tenía a Molly acá en Perú, ella se alimentaba como puro mi mascot y nunca tuvo ningún problema, siempre estaba bien. Entonces, me parece que una marca como que no es la más cara ni la más barata y que está aquí y que, o sea, que está en el centro y que es una marca buena, pero igual, cualquier sugerencia me la hacen saber por redes sociales, no en los comentarios, porque en los comentarios ahorita les voy a explicar qué es lo que quiero que me pongan en los comentarios. Entonces, como les estoy comentando, chicos, no puedo como que, no sabría a quién darle esta comida o cómo hacerlo porque sé que todo el mundo necesita. Ahora, si alguien por ahí está pensando, Inés, pero entonces solamente da el dinero y la persona que tiene, la persona que gane, pues ya comprará la comida para perro, para gato, según lo que tenga. Podría ser, pero en este caso no lo pienso hacer de esa forma. Si fuese algo de maquillaje o fuese algo como que distinto, sí, yo mando el dinero, simplemente la persona se compra eso o si necesita el dinero para otra cosa, pues comprar otra cosa. En este caso, no, chicos, lo siento mucho, pero en este caso yo en verdad quiero que sea alimento para los peluditos, alimento para perritos. No me gustaría y no quiero pensar mal de nadie, pero obviamente este video lo van a ver personas que me siguen y personas que van a ser nuevos aquí en el canal. No me gustaría yo enviar el dinero y que la persona pues lo gaste para otras cosas, que no sea alimento para sus mascotas. Entonces, chicos, discúlpenme, discúlpenme la desconfianza, pero este sorteo al menos va a ser de esta forma. Voy a ya comprar la comida, aún no sé la marca, puede ser que sea mi mascota u otra, pero voy a comprar la comida y lo voy a dejar todo listo aquí en Lima para que simplemente sea entregado al ganador. Una vez que hagamos pues el sorteo en sí y veamos quién es el que gana. Ahora, chicos, ¿quiénes pueden participar en este sorteo? Como vieron en el título del video, este sorteo, solamente ese sorteo, el primer sorteo va a ser solamente para las personas de Perú debido que la comida, los sacos, pues es bastante, o sea, es un cargamento, es algo grande, no es un paquetito, pues si fuese internacional sería muy complicado en el tema de envíos y todo. Y nuevamente hablando del tema de necesidad que yo personalmente veo todos los días, siendo peruana, siendo de acá de Lima, este sorteo solamente va a ser para Perú. Entonces, ¿quiénes pueden participar? Si tú tienes mascotitas, perritos sobre todo, porque es comida de perro, pues puedes participar. Si tú no tienes mascotas, pero conoces un albergue o te gustaría que esta comida vaya a cierto albergue, acá en Lima, en Perú, hay muchísimos albergues que necesitan comida, también puedes participar y dejar el nombre del albergue que tú quieres que yo mande esa comida. De esa forma, todos pueden participar. Porque puede ser que algunos no tengan mascotas por diferentes motivos, porque viajen o viven en un apartamento pequeño, pero conocen distintos albergues que sí lo necesitan, pues también pueden participar ustedes. Entonces, como les acabo de mencionar, todos pueden participar en este sorteo. En cuanto a las reglas, chicos, de este sorteo, porque si todos los sorteos tienen reglas, y pues esta es una forma de hacerlo mucho más ordenado y justo para la persona que gane, ya sea que el premio sea para esa persona o para el albergue que esa persona desee que nosotros enviemos la comida. Obviamente, chicos, la primera regla es estar suscrita a este canal Inez Vlogs, porque si ustedes están viendo este sorteo es porque tienen animalitos o les gustan los animalitos, igual que yo. Así que en este video van a poder ver muchas cosas divertidas de lo que nos pasa en el día a día con Molly, sobre todo porque Molly de verdad que parece una persona y hace cada, cada cosa. Luego de este video, chicos, voy a estar subiendo, voy a continuar subiendo los vlogs en el canal con todo lo que hemos pasado ahora que estuvimos en Florida con el tema del huracán y se van a enamorar definitivamente de Molly y ver todo lo que Molly hizo, chicos. Es la perrita más leal del mundo y después de esto, después de todo lo que hemos vivido en Florida con este tema del huracán y todo, Molly es la perrita más leal del mundo. Eso lo van a ver en los siguientes vlogs que suba, pero quería subir primero el video del sorteo. La primera regla es estar suscritos a este canal Inez Vlogs, ¿ok? No olviden eso. Hagan clic donde dice suscribirse y háganle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos que van a ver aquí en el canal, los siguientes vlogs. Así que esa es la primera regla, estar suscritos al canal. Pues tienen que seguirme también en redes sociales. Ahora, no sabía cómo hacer esta parte, así que lo estoy haciendo de esta forma para que las personas tengan como que más oportunidad en participar. Y es que además de seguirme en este canal Inez Vlogs, tienen que estar suscritos, acuérdense, tienen que seguirme en una red social. Como por ejemplo pueden seguirme en Facebook. El tema es de que tienen que estar suscritos a este canal y seguirme en alguna red social. Es un comentario por red social. Pero en este caso, chicos, si es Facebook, quiero que sigan la página de Molly. ¿Por qué Molly tiene una página en Facebook que se llama Molly? Les voy a dejar aquí la página para que vean cuando ustedes entren cómo se puede ver. El link a su página de Facebook les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Todos los links están en la cajita de información, chicos. Entonces, si quieres participar, suscríbete a este canal y siga a Molly en su página de Facebook. Y me dejas un comentario aquí abajo en la sección de comentarios que diga participando o quiero participar y me dices dónde me estás siguiendo. Puedes poner como que estoy participando, sigo a Molly en el Facebook y me ponen su nombre. Es decir, cómo ustedes aparecen en Facebook para que si tu comentario sale ganador, pues yo vaya a Facebook a la cuenta de Molly y me fije en las personas que le han dado me gusta y vea tu nombre. Si veo que si tu nombre sale ganador y me dices que estás siguiendo a Molly en Facebook, yo voy a Facebook y lo verifico. Si estás siguiendo a Molly, pues tu comentario es el ganador. Pero si por A o B me dices que estás siguiendo a Molly en Facebook y me fijo en Facebook y no está tu nombre, pues lamentablemente el comentario queda eliminado y volvemos a sortear para la siguiente persona. Ahora, si por A o B no tienes Facebook, también puedes participar estando suscrita al canal y siguiendo a Molly en su Instagram porque Molly también tiene una cuenta en Instagram que se llama The Princess Molly que les estoy dejando aquí como es la carátula de su Instagram y nuevamente el link está aquí en la cajita de información. Entonces, chicos, puedes o seguir a Molly en su Facebook o seguir a Molly en su Instagram. ¿Qué significa? Que puedes dejar dos comentarios. Dejas un comentario nuevamente diciendo estoy participando, sigo a Molly en Facebook y me pones cómo apareces tú en Facebook y después dejas otro comentario aparte diciendo igual quiero participar, sigo a Molly en Instagram y me pones tu arroba y cómo sales tú en Instagram para nuevamente si tu comentario sale ganador y dice que sigues a Molly en Instagram yo voy a Instagram, me fijo en sus seguidores y si te encuentro pues quiere decir que el comentario es válido pero si no te encuentro porque te has de suscrito pues nuevamente ese comentario queda inválido y volvemos a hacer el sorteo. Entonces hasta ahí tienen para participar con dos comentarios si siguen a Molly en las dos redes sociales tanto Facebook como en Instagram o simplemente en alguno de esos dos y dejas un comentario. Ahora, para que tengan más chance de participar y puedan dejar un tercer comentario voy a ampliar esto a Twitter para que me sigan bueno a mí porque pues Molly no tiene cuenta en Twitter y me sigan a mí que es arroba INHT25 que es la cuenta de mi canal principal. Si me siguen en Twitter pues también dejan un comentario ponen estoy participando sigo a Molly o te sigo en Twitter y me ponen su arroba y cómo aparecen ustedes en Twitter para que nuevamente si tu comentario sale ganador y dice que es Twitter yo voy a Twitter y me fijo si en verdad me está siguiendo. Entonces ahí ya tienes tres formas de comentar y si me sigues en las tres redes sociales las dos de Molly y esta mía de Twitter pues ya tienes opción de dejar hasta tres comentarios es decir que son tres oportunidades de ganar este sorteo. Espero chicos que no haya sido muy confuso hay sorteos que lo hacen más elaborado o que sigan a no sé cuántas cuentas en Instagram no sé cuántas cuentas que sigas no sé cuánta gente no simplemente esto es para que digan a Molly mi idea chicos con este sorteo es de que ustedes conozcan a mi Molly conozcan a mi a mi hijita de cuatro patas a mi perrija a mi peludita no sé cómo lo quieran llamar la idea es que quiero que conozcan más a Molly y pues es una excusa simplemente que conozcan a Molly para poder hacer este sorteo y poder regalarles esos sacos de comida de perro valorizados en 500 soles en este caso solamente para Perú no solamente Lima sino todo Perú si ganan alguien de provincia pues me han dicho que en Cruz del Sur que es la empresa de autobuses interprovinciales ahí también lo puedo mandar como encomienda ya nos organizamos con la persona que gane si es de Lima o es de provincia o el albergue que gane de aquí o de provincia ya nos acomodamos lo vamos a hacer el sorteo va a ser transparente cuando haga el sorteo chicos voy a hacerlo aún no sé si en un envío no lo pienso hacer en un envío a través de Facebook porque los envíos que tú haces en Instagram pues a las 24 horas se borra pero el envío que hace en Facebook se queda ahí para siempre entonces el envío lo voy a hacer en Facebook y lo voy a hacer en el Facebook de Molly obviamente porque el concurso es básicamente por Molly entonces en el Facebook de Molly voy a hacer el sorteo pero si por ahora no tienes Facebook aunque todo el mundo tiene Facebook pero si por ahora no tienes pues los resultados los voy a estar también compartiendo tanto en Instagram como Twitter entonces chicos ese es nuestro primer sorteo estoy muy emocionada en verdad chicos deseo hacer más sorteos así para los peluditos de corazón y la próxima vez espero tener más tiempo acá en Lima para poder hacerlo más personalizado para la persona que gane y este sorteo va a durar dos semanas y pues ya sería más o menos hasta fin de este mes ¿por qué dos semanas? porque quiero que más gente participe me ayudaría bastante chicos que los que me sigan que los que sigan a Molly en Facebook puedan compartir la publicación en sus redes sociales en su Facebook para que más personas puedan verlo y que gane alguien que en verdad necesita la comida para sus perritos o que en verdad gane el albergue seleccionado un albergue que en verdad lo necesite hay muchos albergues todos necesitan ayuda yo sé pero lamentablemente no puedo repartir cómo hay comida todos los albergues porque hay muchos y tampoco podría yo escoger un albergue en especial o una persona así que hagámoslo a la suerte y el sorteo se hace de esta forma chicos pueden participar y dejar hasta tres comentarios si me siguen en las tres redes sociales que les estaba indicando toda esa información se las voy a poner también aquí en la cajita de información para que esté lo más claro posible porque lo peor que podría suceder es que alguien salga ganador y que su comentario no sea válido porque lo hizo mal entonces no quiero que pase eso en verdad chicos de corazón estoy haciendo este sorteo porque como nuevamente hay mucha necesidad aquí en Perú en cuanto a los animalitos y todo lamentablemente las personas no todos están educados en el amor y cómo debe cuidarse un animalito no todos están educados chicos y no es tanta educación sino es que hay gente que piensa que porque son animalitos no sienten y se ven cosas tan 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 horribles chicos aquí en Lima o en redes sociales en provincia yo sé que en otros países también no estoy diciendo que Perú es lo peor pero les digo lo que yo veo y se ven muchos casos horribles de maltrato perritos que no tienen nada de comer que la gente los bota a la calle pues porque obviamente no tienen tal vez comida para darles y pues por eso los botan a la calle pero si no tienes comida pues no deberías tener una mascota un perro un gato lo que sea y si tienes una perrita y es hembra pues tienes que esterilizarla para que no traiga más crías porque ¿qué haces con todas sus crías? las botas a la calle y por eso hay más perritos en las calles chicos esterilicen a sus mascotas tienen perritas esterilicenlas tienen gatitas hagan lo mismo adopten chicos no compren muchas personas le compran animalitos la mamá de ese perrito que tú estás comprando no sabes cómo la tienen las tienen en formas clandestinas las hacen parir y parir y tener crías y crías y crías hasta que le salen tumores en sus mamás y después cuando ya no le sirve la perrita la botan a la calle es así de crudo así que por favor chicos no compren adopten adopten animalitos denle una vida mejor ese animalito denle cámbienle la vida chicos salganle la vida ese animalito adoptándolo me siento muy afortunada de que Molly haya llegado a nuestras vidas mi esposo y yo nosotros amamos mucho a Molly chicos y yo sé que mucha gente que también ama los animales pero no tiene los medios y pues ni modo que los bote a la calle entonces este suelto es una especie de ayuda para esas personas disculpen veo que ya el video está demasiado largo disculpen chicos pero como que esto es un tema demasiado sensible para mí si sigo hablando de este tema del maltrato me voy a poner a llorar mis ojos no sé que están medio vidriosos pero bueno este video es para estar feliz así que ya saben cuáles son las reglas solamente es para Perú con mis sacos de comida de perro y pueden dejar hasta tres comentarios si me siguen en las tres redes sociales Facebook Instagram y Twitter un comentario por red social y este sorteo va a durar dos semanas sean muy sean chicos muy claros en su comentario para que el comentario no sea eliminado si me dejas un comentario diciéndome saludándome o cualquier cosa perfecto pero ese comentario no va a entrar al sorteo en el sorteo tiene que entrar el comentario donde que también saludes pero el comentario debe decir estoy participando o quiero participar te sigo sigo a Molly en Instagram sigo a Molly en Facebook te sigo en Twitter y me pones como te encuentro en esa red social y de ahí déjenme el mensaje que ustedes deseen los saludos que deseen los saludos para Molly me hubiera encantado hacer este sorteo en Estados Unidos para estar con mi Molly también como vieron en la intro del video pues Molly aparece ahí bien bebita ahora ya está grande les voy a estar dejando fotos de Molly en sus pantallas que tengan la remota que es bonita pero bueno este sorteo chicos así que comiencen a compartir este video para que más personas puedan participar dejen su o sus comentarios todo va a estar aquí abajo en la cajita de información dense una buena leída para que no se equivoquen en nada y cualquier cosa me mandan un DM en cualquier red social yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios ahora sí chicos los dejo nos vemos de acá dos semanas con los resultados y saber quién es la ganadora el ganador o si es que gana un albergue eso también sería súper lindo muchísimas gracias por participar me siento demasiado feliz de poder hacer esto y pues nada más chicos y pues que gane la persona o las personas que en verdad lo necesiten eso es lo importante ok chicos así que los veo hasta el siguiente vlog y en un ratito ya los veo en redes sociales bye